Dicen más adelante acerca de esta noticia, pero no es de reciente, esto viene desde hace muchísimo tiempo atrás. Ya tenemos en línea al señor Horacio Tello Ramírez, que es ciudadano del Pirón Perú y nos va a hablar acerca del tema del colectore de esta parte de la ciudad de Tarapoto. Buenas noches, caballero, ¿qué tal? Sí, precisamente este tema del colector Perú, pues, ya viene desde la gestión, de la gestión anterior, ¿no? Bueno, en sí, de tantas gestiones que han pasado, ¿no? Pero, sin embargo, nadie ha podido todavía ejecutar esta obra de gran envergadura y que beneficiaría, pues, directamente a los ciudadanos o a los moradores de esa zona, porque cada vez que llueve, en ese sector inunda. Así es, encima. Lo cual se ha visto, se ha evidenciado esta última, pues, especificación donde ha vuelto otra vez a... hasta visitar esta calle, por el tema de no cortar con colectores, en donde, pues, estas aguas escurran a un... obtener un cauce, pues, por donde puedan incurrir y no aporten a los vecinos de la calle. Bueno, ya entiendo la conclusión. En dos días, sacó una resolución, la resolución número 2, del 14 de marzo, del juzgado... del segundo juzgado civil. Ya. Este... en donde, pues, le dan tres días de planos a la municipalidad por el... presentado por la Patrimonio Europea, para que, dentro del término de los tres días antes, cumplan con dar escrito cumplimiento a lo ordenado en la resolución número 1, dando cuenta a este juzgado en su cumplimiento bajo responsabilidad de la denunción penal a la iniciativa institucional, ¿no? Pero... pero la pregunta es lo que yo... yo voy, y quizá muchos ciudadanos quieren saber ¿por qué se ha tenido que llegar todavía a estas instancias para poder dar orden a la ejecución de una obra? Eh, mire, en realidad, eh... no debería haber llegado a esta... a este... a este punto de... de emitir una resolución, dando tres días de planos, si en principio... si en principio la municipalidad, por representar por la alcaldesa, hubiera dado... o sea, hubiera... hubiera dado ejecución a la primera resolución en donde ordenaba mediante una medida cautelar al inicio de la obra, ¿no? Eh... teniendo en cuenta que en esta resolución, en el artículo... eh... eh... atendiendo al... 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 al artículo primero de la resolución... y de la final resolución, dice... que de concluir a la jurisdicción, en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dice... Toda persona de autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales... o debiendo la iniciativa emanada de autoridades judiciales competentes en sus propios términos... ... sin poder calificar su contenido con mis fundamentos... ... restringir sus efectos e interpretar a sus alcaldes... ... bajo la responsabilidad civil penal o adicionalmente... ... clave señala... ... ninguna autoridad cualquiera que hace su cargo o denominación fuera de la organización federal... ... que el Poder Judicial fuera, dice... ... fuera, o sea, que aquí se... ... la organización federal que el Poder Judicial... ... pues, ninguna autoridad puede abocarse al... ... conocimiento de causas pendientes de la orden judicial... ... no se puede dejar sin efecto a reproducciones judiciales... ... con autoridad de cosas justas... O sea, en otras palabras... ... a buen cristiano, como se dice... ... han tenido que demandarlo a la Municipalidad Provincial de San Martín... ... para que puedan dar un fallo a favor de ustedes... ... bueno, en realidad... ... a favor de la... ... el beneficio... ... el beneficio de la... ... de la población de este sector... ... claro... ... a favor del consorcio que ya estaba por ejecutar la obra, ¿no?... ... o sea, esta resolución... ... o sea, ya había... ... a ver... ... ya había un consorcio... ... que había ganado la buena pro... ... ¿no?... ... para que pueda ejecutar esta obra... ... pero sin embargo... ... sin embargo... ... bueno, esto... ... ya venía de la gestión anterior, ¿no?... ... para que nos puedan entender la... ... la población, ¿no?... ... ya venía de la gestión anterior... ... y con esta nueva gestión... ... como que eso se lo puso... ... digamos... ... en stand-by... ... o sea, como que... ... volvió a cero... ... prácticamente... ... no... ... no... ... la actual gestión... ... lo anula el contrato... ... por eso... ... la actual gestión anula... ... ¿no?... ... anula ese contrato... ... cuando ya debería de haberse ejecutado... ... ¿no?... ... definitivamente... ... o sea... ... cuando anula el contrato... ... la empresa... ... la empresa... ... ganadora de esta... ... de esta obra... ... pues... ... denuncia la... ... pero usted sabe... ... cuáles son los argumentos... ... técnicos... ... que pudo haber dado... ... eh... ... la Municipalidad Provincial de San Martín... ... para anular... ... digamos... ... dicho contrato... ... bueno... ... según conocimiento que tenemos... ... es porque... ... la empresa no tenía... ... solvencia económica... ... para poder... ... este... ... ejecutar esta obra... ... eh... ... por un antecedente también... ... donde refieren que la... ... la empresa... ... agricultora... ... no había cumplido... ... algunas otras obras... ... también realizadas... ... eh... ... bueno... ... y que... ... la Carta Fianza... ... no estaba de acuerdo... ... a lo establecido... ... es decir... ... cosa que... ... cosa que... ... en el camino... ... eh... ... la... ... mediante esta denuncia... ... eh... ... interpuesta... ... ante la Municipalidad... ... del Consorcio Granador... ... eh... ... intervino la Contraloría... ... en donde la Contraloría... ... eh... ... eh... ... mediante su informe... ... eh... ... pues... ... no encontró... ... ninguna observación... ... alguna... ... referente a lo mencionado... ... por la Municipalidad... ... entonces... ... mediante eso también... ... el Poder Judicial... ... eh... ... eh... ... que tiene en cuenta... ... toda esta resolución... ... de la Contraloría también... ... es en donde... ... en donde... ... ordena la medida cautelar... ... ¿no? ... la medida cautelar... ... para la incursión... ... de la orden... ... claro... ... entonces... ... eh... ... ah... ... bueno... ... para que no se entiendan... ... ¿no? ... es la... ... la misma empresa... ... contratista... ... digamos... ... que lo denuncia... ... o lo demanda... ... perdón... ... en el tema civil... ... a la Municipalidad Pro... ... de San Martín... ... para que ellos... ... puedan ejecutar... ... porque habían ganado... ... la Pueda Pro... ... sin embargo... ... los... ... los... ... perjudicados... ... también en todo ello... ... eran pues... ... los vecinos... ... los moradores... ... de dicho sector... ... porque cada vez que llueve... ... ya tenemos conocimiento de esto... ... que inundan las viviendas... ... y ustedes tienen que vivir... ... digamos... ... una... ... un calvario... ... cada vez que llueve... ... y me imagino... ... que no están tranquilos... ... eh... ... en época de lluvia... ... ¿no? ... ... nosotros... ... como coladores... ... en este sector... ... y bueno... ... eh... ... sea quien sea la empresa... ... que... ... que oculte la obra... ... nosotros... ... no... ... no... ... no... ... no tenemos... ... digerencia... ... en el tema... ... claro, claro que sí... ... sino lo que queremos es que... ... sino lo que queremos es que... ... la municipalidad... ... ejecuta la de vera posible... ... ¿no? ... y haciendo ya un... ... y que respete... ... digamos... ... los acuerdos... ... si ha... ... eh... ... dado... ... la... ... la gestión anterior... ... pues con esta empresa... ... que ha ganado... ... pues la buena pro... ... y a la final... ... después los beneficiados... ... serán pues... ... en primer lugar... ... pues los moradores... ... que están por ese sector... ... y también pues la población en general... ... exacto... ... ¿no? ... nosotros... ... nos... ... nos dio una... ... no me sorpresa... ... al saber que pues habían anulado... ... el contrato... ... a la empresa ganadora... ... de la... ... de la obra... ... en donde pues... ... eh... ... los últimos perjudicados... ... eran... ... la población de este sector... ... ¿no? ... en donde... ... en verdad... ... es... ... es... ... es conocido por toda la población... ... los... ... los... ... los... ... los vecinos... ... eh... ... eh... ... niños... ... cuando pues... ... ya... ... hay un... ... hay un... ... hay un pánico colectivo... ... ¿no? ... que ya pues... ... eh... ... se estaría... ... eh... ... esto ya nosotros pensábamos... ... que ya no iba a suceder... ... con la construcción del colector... ... ¿no? ... pero... ... pero... ... eh... ... pues... ... ha bien anulado... ... el contrato de ejecución de todas... ... probablemente nos preocupó... ... y... 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 ... si bien es cierto... ... el Poder Judicial... ... le está dando la razón... ... eh... a la empresa... ... para que... ... junte la obra... ... claro... ... la empresa es Consorcio Perú... ... ¿no? ... pues nosotros... ... obviamente... ... por un lado... ... nos... ... nos... ... nos... ... nos preocupa... ... porque no sabe... ... cuál va a ser la reacción... ... o... ... o... ... o el fundamento... ... a responder a esta... ... a esta segunda resolución... ... que se hace el Poder Judicial... ... eh... ... que... ... que... ... eh... ... yo... ... mediante la resolución número uno... ... eh... ... eh... ... eh... ... ha dispuesto, ¿no? ... a considerar la leyenda... ... a favor de la... ... de la empresa... ... ordenando la... ... la Procesidad de San Martín... ... continúa con la ejecución... ... del contrato... ... de ejecución de la obra... ... ¿no? ... y proceder a dar... ... eh... ... escrito cumplimiento... ... al contrato... ... a la ejecución de la misma... ... sin embargo... ... el peticionante señala... ... que la fecha... ... la medida cautelar... ... ordenada... ... no ha cumplido... ... eh... ... con su discurso... ... en la Junta de San Martín... ... entonces por eso... ... eh... ... eh... ... eh... ... de plazo prácticamente... ... eh... ... de plazo... ... a la municipalidad... ... eh... ... eh... ... por la... ... por la... ... a que dé cumplimiento... ... a esta resolución... ... eh... 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 ... en donde... ... pues podía ejecutarse... ... ya... ... a... ... a... ... a... ... a... ... a... ... precisamente ahí tenemos los documentos... ... que dice el segundo... ... el segundo juzgado civil... ... ¿no? ... de la sede de Mainas Tarapoto... ... ¿no? ... que hace pues... ... en la materia de ejecución de laudos arbitrales... ... ¿no? ... es el juez... ... Pomajambo Zambrano Mónica Eliana... ... especialista pues... ... Sosa Maza Eber Javier... ... y bueno... ... el demandado fue la Municipalidad Provincial de San Martín... ... el demandante Consorcio Perú... ... ah... ... donde ellos pues dan... ... plazo de tres días... ... tres días hábiles... ... una vez que sea constituido... ... el tribunal arbitral respectivo... ... se sirva... ... informar a esta judicatura... ... para los fines pertinentes... ... ¿qué es lo que esperan ustedes? ... que ya con esta resolución... ... la Municipalidad Provincial de San Martín... ... ya dé luz verde... ... para la ejecución de la obra... ... eh... ... por supuesto... ... nosotros como vecinos... ... eh... ... le esperamos de que la Municipalidad... ... eh... ... más que todo... ... eh... ... bueno... ... yo... 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 ... eh... ... eh... ... si nosotros... ... tenemos como autoridad... ... representantes del pueblo... ... eh... ... y nosotros... ... tenemos como... ... padres... ... de nuestra... ... de nuestra provincia... ... a alguien que nos representa... ... pues... ... ¿qué puede esperar la población... ... de cumplir con sus tributos? ¿Qué puede esperar la población... ... de cumplir con sus obligaciones tributarias... ... como ciudadanos... ... si nuestra autoridad... ... hace... ... oírnos todos... ... a una... ... a una resolución... ... a un documento... ... en donde ellos... ... también... ... o ella... ... o los funcionarios... ... tienen que cumplir... ... con la... ... con los... ... con los... ... con los... ... con los... ... con los mandatos judiciales... ... ¿no? ... entonces... ... entonces... ... en la población... ... pues... ... tienden en cuenta... ... que hay... ... de existir una autoridad... ... que no... ... da cumplimiento a... ... a... ... a... ... a órdenes judiciales... ... de ejecuciones de una... ... de... ... de... ... de algo... ... de beneficio para la población... ... entonces... ... qué más... ... espera la población... en hacer caso omiso algunas disposiciones de alcaldía prácticamente la autoridad está en otras palabras que las autoridades tienen que darle el ejemplo en el cumplimiento de las leyes exacto, definitivamente en este caso no se ve eso no se deja ver eso a nuestra autoridad entonces nosotros como jugadores de este sector esperamos ya que con esta resolución pues se ejecute la obra y también que la alcaldesa pues se ponga a pensar en su cumplimiento de todas las veces que la salva suya y eso que la alcaldesa Johnny Perea es casi vecino de ustedes ¿no? sí, claro que sí, tiene una propiedad en la cuadra 14 o sea, en otra palabra a lo que yo me refiero que ella conoce el problema in situ de lo que está pasando pues en ese lugar ¿no? muy bien, muchas gracias por la información muchas gracias que es una información muy oportuna para poder saber pues que ya hay una resolución que estaría ordenando pues a la municipalidad que requierase ¿no? a la municipalidad provincial de San Martín en la persona su alcaldesa Johnny Perea Pinedo para que dentro del término de tres días hábiles cumpla con dar estricto cumplimiento a lo ordenado en la resolución uno dando cuenta a este juzgado de su cumplimiento bajo responsabilidad civil penal o administrativa ¿ah? notifíquese y ofíciese ahí está firmado por el abogado Eversoso Massa ¿no? de la Corte Superior de Justicia de San Martín muy bien vamos a ir a una brevísima pausa comercial y regresamos con más estás viendo